qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo una buena noticia para los jugadores de pc y es que hay una nueva colaboración de fortnite con intel y es que es una skin gratis o más bien un pack un bundle de intel en colaboración con fortnite este bundle se llama splash squadron y es gratis es una skin gratis y un pico y una la delta para las personas que tengan un procesador intel que califique y los intel que califican son los que estarán viendo en este momento en pantalla va desde el i3 de novena generación i5 de novena i7 de novena generación i9 de novena generación y estos mismos pero la décima generación para obtener este bundle hay que hacer una serie de pasos y que primero ingresar en el sitio web que les voy a estar dejando en la descripción que es softwareoffer.intel.com allí van a crearse una cuenta luego de crearse una cuenta tienen que hacer clic donde dice redeem offer luego de hacer redeem offer van a tener que seguir los pasos que están viendo en pantalla estos pasos son para verificar que su procesador es elegible para obtener este bundle o realmente es una oferta en general una oferta de intel que no solamente trae el bundle de foreign sino que también trae otros programas de licencia pagos como vegas y otros programas que son de licencia paga pero son gratis mediante esta oferta entonces tienen que descargar también un software que les va a decir ahí que hay que descargar un software ese software va a analizar su computadora y va a decir si su cpu o su procesador es elegible dentro de la promoción luego de que se ejecute este este proceso de software les va a redireccionar otra página les va a decir que sí que son elegibles les va a decir el número el nombre de su computador el nombre de su procesador y simplemente luego de realizar les va a decir que ustedes son elegibles tal pero que en ese momento sí que se encuentra fuera de stock es decir que no tienen como cuando vas a comprar algo en amazon pero no está el producto disponible quiere decir que se quedaron sin inventario no tienen inventario en este momento lo cual creo yo que es porque esto se liqueó antes de que saliera que estuviera listo para el público los leakers como firemonkey y otros leakers en twitter o filtradores que filtran información de fortnite se adelantaron a la noticia y este el sitio web para el parecer no estaba preparado para que entrara tanta gente se la entregaron creo que a unos pocos y a los demás se la van a entregar en el transcurso de la semana no se preocupen que luego de que hayan redimido la oferta este o reclamado la oferta van a estar en una lista de espera y se les va a ir entregando este bundle para ustedes entonces luego de que le aparezca en active promotion les va a aparecer en my downloads o mis descargas y van a poder que tienen que conectar su cuenta de epic games a su cuenta de intel